Bienvenido a mi canal, yo soy José Luis Cocinando con el Mister y hoy tengo el gusto y el placer de enseñaros cómo se hacen unas buenas salazones en este caso es una buena albacora, compraba en mi amigo de la plaza vamos, de lo contento que estoy se me ha olvidado hasta el nombre, pero bueno, ya diré el número opuesto de una fantástica albacora, como veis, ya la tengo bien limpia de tripas, de cabeza y esto dará fruto dentro de unos 5 o 6 meses para arriba, contra más meses pasan, pues más 5 jota serán yo lo dejo de los 4 meses para arriba, a los 4 meses y medio le hago una cata corto un filete, la desalo bien debajo de grifo, la seco bien ya explica el proceso, ahora mismo es el proceso de salado y ya luego cuando la saquemos os diré el proceso de limpieza, así que bueno, aquí la lista de ingredientes es muy poca porque solamente pescado y sal, tantos kilos de pescado tantos kilos de sal, en este caso tenemos dos albacoras, que son de unos 6 kilos y medio, 7 y vamos a utilizar unos 8 o 10 kilos de sal, las que nos sobre, como esto no se derrite, lo guardamos en la despensa así que bueno, con esta lista de poca de ingredientes, nos ponemos mal a la obra bueno, nos disponemos, como la cola nos va a estorbar un poco, pues la vamos a cortar vale, esto está durillo, bueno ya le hemos cortado la cola, que se ha resistido un poco y ahora, cortamos por aquí cortamos por la mitad y ya tengo ya preparado va a traer mi vecino Ali, que siempre tiene recursos va a traer ahí un fantástico bol que lo vamos aquí a empaquetar entonces cogemos, primero, le echamos una buena capita de sal vale, perfecto, hacemos así y metemos uno uno metemos este fantástico filete lo veis, vale ahora, lo enterramos en sal bien lo enterramos en sal y metemos el otro filete ahí muy ajustado lo vamos a apretar y le echamos otra vez sal muy bien ya veis como va el procedimiento ahora vamos a cortar el segundo y vamos a meterlo bueno, ya tenemos la segunda y ponemos le cortamos la cola la cortamos por la mitad vale la cortamos por la mitad y ahora mismo la metemos aquí que lo vemos bien le echamos el poquito de sal por la sal nunca pegamos y metemos este otro filete vale y enterramos en sal vale ahí y a lo mejor podríamos meter este habría que cortarlo un poco viendo que los bases que tenemos son más reducidos pues vamos a reducir el tamaño el pescado mirad que corto tiene esto señores albacora así que ahora vamos a coger y en este fantástico bote lo vamos a meter le echamos primero un poquito de sal esto sin miedo y ahora en este fantástico bote metemos la rodaja veis lo ponemos aquí así se ve bien ¿no? vale y ahora con las mismas le echamos sal ahí está ya lo tenemos salado aquí y ahora le metemos este fantástico que es lo que nos queda y ya terminamos de cubrir con sal y ya tenemos nuestra fantástica nuestra fantástica albacora la tenemos ya metida en una conserva de salguera que ya la vamos a utilizar dentro de unos 5 meses por ahí esto ya como cubre ya se perfectamente la sal ya lo tenemos ya listo y ahora el sitio porque ahora ya vienen estos tiempos de calor los tíos coger y tenerlo en el frigorífico lo voy a tener yo ¿por qué? porque en el frigorífico no vamos a tener problemas que con los calores se no echa a perder el producto y ya que este un producto de buena calidad hay que conservarlo así que bueno queridos amigos si os gusta este vídeo no les vamos a dar más vueltas porque ya está terminado dale un dedito arriba decime una caja de comentarios a ver qué os ha parecido y si todavía estáis suscriptos al canal suscribiros actualmente gratis y me ayudareis aprendiendo todas estas maravillas que tengo para ustedes guardadas así que venga hasta el próximo vídeo